Dejamos en la palabra al Premier Óscar Valdés. Muy buenas noches, señores periodistas. Efectivamente, acabamos de terminar la sesión número 33 del Consejo de Ministros. Antes de darles a conocer lo tratado en el Consejo de Ministros, quisiera informarles que el sistema de saneamiento en ICA, producto del último sismo, ha colapsado. El Presidente de la República ha dictado disposiciones de inmediato al hacer una transferencia de dos millones de soles. También enviar una serie de equipamientos, tuberías, bombas, así como también maquinaria del Ejército, para prestar un socorro inmediato a esta grave situación que está pasando en la región de ICA. También ya se acaba de apersonar el INDECI con todos los equipos, así como también se ha comisionado a la Ministra Ana Jara, para que personalmente dirija todos los trabajos allí en ICA. Esperamos que con estas medidas del Gobierno, logremos de alguna manera mitigar lo que estaba sucediendo en estos momentos con nuestros compatriotas de ICA. Pensamos también que tenemos que darle la solución, una solución estructural a todo el tema del agua y desagüe. Paso a informarles lo trabajado el día de hoy en el Consejo de Ministros. Hemos hecho un proyecto de ley que vamos a presentar al Congreso sobre la demarcación y organización territorial de la provincia de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. Esto es algo que era muy esperado por dicha provincia, así como también la creación del Distrito Avelino Cáceres-Dorregaray. También el día de hoy hemos, aprovechando las facultades que nos ha delegado el Congreso, se ha proyectado un decreto legislativo que aprueba las acciones de interdicción a la minería ilegal en el departamento de Puno y la remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches. De igual manera, el día de hoy se ha presentado y se ha discutido y se ha aprobado el nuevo ROF, Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Y de igual forma, se ha aprobado el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. Es importante también decirles que el día de hoy se ha recibido un informe pormenorizado de parte del Ministerio de Inclusión y Desarrollo e Inclusión Social que ha sido presentado por la ministra Carolina Tribeli al cumplirse 100 días de haberse iniciado este ministerio. Voy a dejar al Ministro de Justicia para que les explique el decreto legislativo para combatir a la minería ilegal. Sí. Como decía el primer ministro, se ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de decreto legislativo que inicia las operaciones de interdicción de la minería ilegal a partir de la delegación de facultades legislativas. Con esto, el gobierno va a desarrollar un despliegue importante, una estrategia de lucha contra la minería ilegal y contra los delitos conexos a la minería ilegal. La interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno, en las cuencas de los ríos Ramis y Suches, va a importar una serie de elementos, de sectores que van a concertar para poder desplegar acciones tanto para la interdicción de minería ilegal de empresas o entidades que estén trabajando de manera ilegal contaminando el medio ambiente, como también las acciones de remediación ambiental a efectos de poder recuperar las zonas que están siendo en este momento afectadas por el ejercicio de esta actividad. Del mismo modo, el proyecto de decreto legislativo contempla el rescate de las personas que están trabajando en condiciones infrahumanas, que están siendo afectadas, el problema de trata de personas, sobre todo de menores, de jóvenes que están trabajando en estas zonas, siendo afectados, por supuesto, por estas actividades ilegales. A través de este decreto legislativo se están dando amplias facultades al Ministerio Público, a la Policía Nacional del Perú, para que realicen tareas de interdicción, lo que implica represión de la minería ilegal en el sentido de poder decomisar bienes que estén siendo objeto de actividades ilícitas y, por cierto, también la posibilidad de destrucción de estos bienes y son bienes que afectan al medio ambiente y están realizando actividades ilegales. Esta es una medida que dice el Gobierno, con la cual empieza una tarea, una nueva estrategia de lucha contra la minería ilegal en todo el país. Vamos a comenzar por Puno y luego vamos a desplegar estas acciones en otras regiones del país. Muchas gracias, Ministro. También quisiera anunciarles que el día de hoy se va a aprobar el decreto supremo que declara en emergencia por el tema del sismo en la región de Ica. Voy a dejarle la palabra al Ministro del Interior para que explique la aprobación del reglamento de organizaciones y funciones del Ministerio del Interior. Gracias. Buenas noches. Gracias, Ministro, para comentarles que hoy se ha dado un paso muy importante, relevante en cuanto a la organización del Ministerio del Interior, herramienta importante que nos permite trabajar con muchísima más eficiencia y con resultados para agilizar la burocracia en cuanto a eliminar toda una serie de estamentos que antes habían y lo hemos hecho más ágil en esta estructura, esta nueva administración del Ministerio con sus dos viceministros de orden interno y de gestión institucional, con sus respectivas direcciones, pero dedicándonos exclusivamente y básicamente a lo que es el mandato de la Constitución en artículo pertinente en relación a lo que es la seguridad ciudadana, en lo que es respecto a la lucha organizada contra el crimen organizado, a todo lo que es la parte importante que es el tráfico del Instituto de Drogas, etcétera, pero esta herramienta nos permite ser mucho más ágiles, como dije al principio, y esperamos que con esto comience el cambio que queremos nosotros en el Ministerio del Interior hacia una nueva institución mucho más importante en cuanto a la lucha contra el crimen. Muchas gracias, Ministro. Finalmente, para que nos informe sobre el reglamento de organización y funciones de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria al Ministro de Economía. Muchas gracias, buenas noches. Como bien dijo el Premier, se ha procedido a aprobar el ROF, Documento de Gestión de la SUNAT. Es el siguiente paso luego de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT. Entre las principales innovaciones que se han hecho a este documento de gestión, quisiera destacar tres aspectos. Uno es la creación de una oficina de cultura aduanera y tributaria. Es importante trabajar en todo lo que es la conciencia de un buen contribuyente, esto es fundamental para incrementar el pago de impuestos. Un segundo aspecto tiene que ver con un reforzamiento institucional de todo lo que es la fiscalización, que pasa por potenciar las oficinas antifraude, de control de la ilusión, monitoreo de precios de transferencia, fiscalización masiva, entre otros, una siguiente innovación importante es la creación de la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración Interna, mediante la cual se crea una nueva Superintendencia Adjunta que va a haber por todo el tema administrativo y de gestión de la Superintendencia Nacional de Tributos y de Aduana. Esto es importante y constituye un paso en la dirección de lograr la meta que nos hemos planteado como gobierno y es la antesala al paquete normativo que va a ser presentado en la siguiente legislatura cuando comience a partir del 15 de marzo. Esto es lo que tengo que informar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Señor Ministro, buenas noches. Gracias. Solo para precisión, no acaba de terminarse la presentación que hizo la CIDH ante la Corte de San José por el caso Chavín de Huántar y nuevamente la CIDH ha presentado una denuncia, en este caso referente a una demandante signada con la sigla J. Queríamos saber si tienen conocimiento de esto y en todo caso establecer si se podría tratar de la ex terrorista, la terrorista Mónica Feria, quien estaría detrás de esta demanda. Lo segundo es saber cuál es la posición oficial del Estado referente al pedido de extradición del expresidente Francisco Morales Bermúdez y por último, señor, el caso de los supuestos espías o espías chilenos que más bien ya parece una suerte de, si se quiere, de táctica provocativa en relación a las relaciones con Chile. No sé qué piensan respecto a este tema. Primero la parte de la Corte, el Ministro de Justicia. Sí, la Comisión Interamericana presentó un informe de fondo en el caso de la persona que usted comenta, que es una senderista, Mónica Feria Tinta, una senderista, una persona buscada por la justicia peruana, una persona que está prófuga, está con requisitorio internacional por parte del Perú. Es lamentable que este caso esté también sometido a la jurisdicción internacional porque implica, por supuesto, una seria desavenencia por parte del gobierno respecto a una persona que no ha rendido cuentas al país respecto a los hechos ilícitos que cometió. Ella está buscada por la justicia peruana y está en este momento paseándose por el mundo. Lastimosamente, en este caso, nuevamente, la Comisión Interamericana no ha ponderado adecuadamente la situación interna de los Estados, en este caso, afectando concretamente al Estado peruano. Y, por supuesto, esto engrosa la lista de errores y desaciertos que la Comisión Interamericana está cometiendo. En el caso que usted comenta también, referido al pedido del tema del ex presidente Morales Bermúdez, no existe todavía un pedido formal que haya llegado al gobierno. Lo que ocurre en estos casos es que funciona el sistema de cooperación judicial internacional, las entidades llamadas primero para esto es el Ministerio Público, luego el Poder Judicial. Si estas instancias determinan que efectivamente corresponde a ser un pedido de extradición, esto llegará al gobierno, al gobierno peruano, concretamente a la Comisión de Extradiciones, que es una comisión mixta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, la que emite un informe y luego este informe es elevado al Consejo de Ministros. Es decir, hay dos etapas. Primero, la etapa judicial, propiamente, a través de la cual se filtrará si jurídicamente existen las condiciones para una extradición. Y, finalmente, la etapa política, que corresponde propiamente al Consejo de Ministros. Todavía no estamos en ninguna de estas etapas, entiendo. Esto habrá que esperar cuál será el pronunciamiento judicial en caso llegue. Por lo menos el gobierno no tiene información del ingreso de este pedido ante la jurisdicción nacional. Respecto a su tercera pregunta, sobre los supuestos espías chilenos, se están realizando las investigaciones correspondientes y va a haber el pronunciamiento correspondiente de parte de la Cancillería. Primero, buenas noches. Carlos Aguilar, Diego 16. El funcionario chileno Andrés Chalhuida ha señalado que sería una provocación del Perú. Quería pedirle su opinión al respecto. Según la pregunta, quería preguntarle cuál va a ser la postura o defensa del Estado frente a esta presencia terrorista que ha habido hace unos días. Y quería preguntarle también al Ministro de Economía, cómo va el tema del FONAVI, el secretario de la Comisión, cuándo se va a escoger y si el ministerio va a intervenir, digamos, la asociación FONAVista, porque está cobrando a los aportantes para inscribirse, cosa que el mismo ministerio ha dicho que no es tan importante. Muy bien, yo voy a contestar la primera pregunta en cuanto al tema de las manifestaciones que puedan hacer funcionarios políticos chilenos. Toda respuesta que va a dar el gobierno peruano va a estar sujeta a los pronunciamientos de la Cancillería, que creo que son estos temas muy delicados, en los cuales nosotros tenemos que, de alguna forma, mantener la seriedad que debe haber entre dos Estados, dos Estados hermanos, dos Estados amigos. Y en cuanto al tema de la presencia de algunos remanentes de Sendero Luminoso en Campanilla, si se refiere a ellos, realmente al pedir ellos una tregua y pedir una amnistía, lo único que están reflejando es de que las Fuerzas Armadas ya los tienen muy cerca, hemos sentado posición del gobierno de que nosotros no vamos a negociar con terroristas. Nosotros lo que vamos a hacer, lo vamos a poner a buen recaudo y le vamos a aplicar la ley como así lo manda nuestra Constitución y también la forma de actuar del Perú, como siempre la ha tenido. La última pregunta sobre el Fonabi, lo voy a dejar al Ministro de Economía. Sí, la verdad que el radio de acción que tiene Artemio cada día es menor y eso parece ser que le está llevando a tener este tipo de acciones. Eso es lo que nosotros creemos que tenemos todo un trabajo sobre Artemio y pronto también vamos a dar algunas noticias y ojalá que pronto podamos lograr su captura. Nosotros creemos que lo que en estos momentos los efectivos que tenemos en los diferentes lugares son suficientes. Ministro, si nos permite. No, iba a terminar. Lo es Fonabi. Sí, con respecto a la temática de Fonabi, como ustedes saben, la comisión ADOC, que fue creada producto de la ley de devolución de los aportes al Fonabi, una comisión mixta compuesta por miembros del Ejecutivo y de los fonavistas, presentaron un reglamento operativo que fue promulgado no hace mucho, que establece el primer paso para la devolución de estos aportes. Esto constituye los actos preparatorios para el registro, donde se trata de identificar quiénes son los fonavistas y reconstruir su historia laboral. Como ustedes comprenderán, este es un trabajo bastante complejo, porque es reconstruir la historia laboral de muchas personas que aportaron al Fonabi por un periodo de más de 20 años. Con respecto a los siguientes pasos, la comisión está proponiendo un secretario técnico que va a conducir este proceso y a su vez se va a lanzar una página web donde se podrá hacer la inscripción pertinente sin que inicialmente se requiera ningún tipo de documentación. Quisiera una vez más reiterar a la opinión pública y a la ciudadanía de que este trámite es totalmente gratuito, no hay ningún costo involucrado, no hay que presentar ningún tipo de documentación y no ha empezado todavía el proceso. El proceso va a empezar inicialmente vía una inscripción digital vía la página web que se va a lanzar y posteriormente va a haber una inscripción manual y para ello se van a facilitar cabinas y demás presencia a nivel nacional para la inscripción del registro. Es todo lo que tengo que informar sobre el tema de Fonabi. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Ministro Eduardo Lindo Collantes de RPP. Quería solamente incidir en el tema de la reacción del Estado frente al caso de la senderista Mónica Feria, quien ha denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano. Bueno, concretamente qué van a hacer ustedes y otro, un tema local que tiene que ver con ICA. Se ha dispuesto la declaratoria de emergencia, quisiera saber por cuántos días va a ser y qué tareas se van a cumplir en base a esta emergencia. Gracias. Bueno, voy a empezar por la última pregunta y después la dejaré al Ministro de Justicia para que le dé cuenta sobre la primera pregunta. El Estado de Emergencia normalmente se declara por 30 días y lo que vamos a hacer, vamos a colaborar en todo lo referente a los trabajos de saneamiento en ICA. Tengo entendido que han colapsado todas las tuberías, no hay tubos en la zona, estamos enviando de Lima, estamos enviando técnicos, estamos enviando retroexcavadoras. Va a ser un trabajo bastante fuerte, pero entendemos que la población de ICA está pasando unos momentos muy duros al tener este tipo de desgracia. Creemos que ese tema, además de una solución coyuntural que le vamos a dar de inmediato, pasa también por tener una solución de mediano plazo, de mayor consistencia, que será pues en cambiar todo el sistema de saneamiento de ICA y eso se hará en coordinación con las autoridades de esa región. Muchas gracias. Sí, en relación al caso que usted comenta, para ampliar quizás la información, esta persona solamente ha presentado alegaciones sin ninguna prueba, es decir, son meras afirmaciones y sin ningún sustento. Este es un caso en donde evidentemente los abogados del Estado peruano, en este caso la Procuraduría Supranacional, va a asumir la defensa y por supuesto estamos con toda la pretensión de ganar el caso. Nosotros estamos con una posición firme de defensa del Estado peruano, no nos van a pasar por encima como ha ocurrido antes, hoy día sí tenemos defensa, hoy día sí tenemos una especialidad dentro del Ministerio de Justicia para poder asumir los casos y estamos preparados para asumir buenas defensas para el Estado. Este caso creo no solamente que es un error de la Comisión Interamericana, sino es básicamente una imprudencia, por decirlo menos, en someter casos sin ninguna prueba. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.